¿Por qué no está llorando? ¿Por qué no está llorando? No sé cómo se vive los animales. ¿Por los animales? Sí. Pero ya no van a morir más. Ahora ya va a llover y va a apagar el fuego y no van a morir más. Pero llueve todo, no va a llover. Va a llover, sí. En las noticias vieron que ya está lloviendo y va a apagar el incendio. Y no van a morir más animales, ¿sí? ¿Te calmás? No, ya, ya. O sea, ya unos animales están muertos. Ya están muertos. Sí. No quiere que guste a todos. Quiere que uno... Quiere que todos están vivos, pero todos unos se murieron. Tranquila, mi amor. No tienes que llorar, tranquila, ¿sí? ¿Por qué vos estás llorando, amor? A mí ya te expliqué. ¿Qué, mi ángel? ¿Vos no querés que prendan fuego? ¿Estás muy triste por eso? ¿Por los animalitos? Sí. No quieren que mueran todos. Bueno... Uno están vivos, pero el otro quiere que mueran todos. No van a morir más, ¿sí? No van a morir más. No llores, ¿sí? Pero ya murieron todos. ¿Por qué? No, no murieron todos, Luana. Algunos se salvaron. Bueno... Pero no sé a dónde se escondieron. Y algunos se salvaron. Yo voy a borrar el video que te mostré donde mueren los animales. ¿Borro? No. Bueno, yo voy a borrar, entonces... Porque vos te pones muy triste ver eso. ¿Borro? No. ¿Qué, mi amor? No quiero que mueren los animales. Dale. Y murieron por culpa del fuego, pero no van a morir más. Porque ahora ya... El fuego se va a apagar, ¿sí? ¿Sí? No quiero que sea todo nuevo como estaba. No quiero que sea todo nuevo como estaba. Ay, mi amor. Bueno, pero no te ponga más triste, ¿sí? ¿Sí? Bueno, borro el video, ¿sí? Entonces vos no tenés que mirar más porque te pone triste ese video. ¿Borro? ¿Borro el video? Ya me mostraste, va. ¿Borro el video? Ya me mostraste. ¿Vos le querés a los animalitos? Sí. ¿Vos no querés que mueran? No. No, no se va, mamá. No se va, boli. No se va. Arma mi corazón si los animales no están bien. ¿No se va a armar tu corazón si los animales no están bien? ¿Tenés el corazón roto? ¿Eh? Mi amor de mi vida, ¿por qué te pusiste tan triste, Luana? ¿Por qué te pusiste tan triste? ¡Mami, ya te expliqué!